Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta por supuesto y hay que celebrarla, hay que celebrar a todos los que estamos con vida y los que por favor ustedes, si ustedes mis queridos amigos están un poco bajoneados como decimos vulgarmente por favor sonríale y el buen humor, eso es muy bueno para eso, es una terapia para el alma y terapia para las personas Verito, usted como jura ese bajoneado cuando no está, a ver Eso, justamente porque el buen humor pues eleva tu sistema inmunológico, eleva tu sistema vital y es lo que necesitamos ahora frente a tantas noticias negativas y lo que vamos a hablar ahora es algo que créanme que yo lo hice como una especie de terapia cuando estaba con el virus media bajoneada, yo veía esta red social TikTok en donde hay un montón de cosas súper chéveres que realmente te sacan sonrisas y uno de ellos pues Marce es estos retos o juegos que hacen padres e hijos no sabes como les quiero convencer a mis hijos pequeños de hacer algo pero no quieren así que bueno yo respeto hasta cuando quieran hacerlo, todavía no quieren pero hay unos súper súper divertidos Efectivamente, es que las redes de tiktokeros en realidad se han exponencialmente aumentado es increíble la cantidad de videos y no solamente los jóvenes, también hay personas mayores y más gente se está uniendo a esta tendencia del tiktok pero vamos a ver entonces cuáles son esos tiktok entre padres e hijos porque se hacen cómplices y hay cosas súper graciosas Vamos a ver Ahora los papás comparten esta plataforma con sus hijos y esta combinación es muy adorable La primera dupla está conformada por la cantante Pamela Cortés con su pequeño Max que realizan divertidos retos virales de tiktok ¿Quién es más cariñosa? Carolina Jaume con su hija Rafaela aparte de ser muy bellas demuestran en sus tiktok que son muy buenas en el baile sin duda Rafa heredó el talento de su mamá Sofía Caicha junto a su princesa realizan videos muy graciosos donde se las ve cantando, imitando y bailando se nota que se divierten mucho con esta plataforma Emilio Pinargote nos muestra su lado tierno y gracioso junto a su pequeña que realizan imitaciones muy precisas que nos hacen morir de amor La presentadora Gaby Díaz y su hija Poli también forman parte de esta locura aunque ellas son un poco más conservadoras pero te faltó acá maldita criata La cantante mexicana Ana Bárbara tiene toda su banda para realizar increíbles tiktoks realmente nos hacen reír con cada ocurrencia Y no todos tienen hijos chiquitos como Eugenio Derbez que comparte junto a su hija Aislin Derbez interpretaciones famosas de la familia Peluche en donde ella es Bibi y él Ludovico ¡No, no, no! ¡Métese el acelerador! ¡Y nadie de frente! ¡A la mirada al frente, Bibi! ¡Al frente! Papá, relájate Todavía no enciendo el coche